...de Santiago. Nosotros estamos prácticamente convencidos o entrenados para ver cada uno de nuestros procesos de traslado o de retiro institucionalmente. Lo tenemos arraigado en nuestro ADN institucional. Si es que me tengo que quedar, bienvenido sea, pero si también me tengo que ir a otra región, me voy a ir a servir con la mejor gana, lo mejor para bienes a desarrollar y a lo mejor otro desafío voy a tener presente en lo mejor importar de estar en los medios y trabajar con la ciudad. ¿Usted quiere quedarse? Todos tienen el síntoma de quedarse, todos queremos quedar, pero esta profesión es así. Nosotros, paulatinamente, tenemos que irnos acostumbrándonos a que pasen los años de servicio y tenemos que estar capacitados para solventar ciertos desafíos. Perfecto, coronel, gran paz.